La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar. Caminos y vidas recorro, llevando socorro, queriendo ayudar. Mensaje de paz es mi cansto y cruzo montañas y voy hasta el fin. El mundo no me está disfaciendo, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir. Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Ha hecho en mis maravillas el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y Youtube. Por todas las intenciones de las personas que participan del Santo Rosario, invocamos la paz por Jerusalén, Colombia, Venezuela y el mundo entero. Por nuestros hermanos difuntos, especialmente el Padre Steven, por Carmen Emilde García, viuda de Rosales, por Yomaira Luz Pombo, por Juan Andrés Duque Romero, en sus once meses de fallecido, por Buen Darío Duque Romero, a seis meses de fallecido, por Balbino Ruiz, por Tulia Caña de Tamara, por Isabel Cristina Blanco García, por Anunciación Orduz, por la Salud Mundial, por la Salud Corporal y Espiritual de José Ricardo Bustamante Ochoa, por la recuperación de Adriana Servitá, y también por la sanación de Humberto Caña y de Carlos Paulini Trujillo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Señor, ten piedad de mí, que soy un pecador. Hoy vengo arrepentido, Señor, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad de mí, de todas mis culpas. Jesús, ten piedad de mí. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que la poderosa intercesión de la siempre Virgen María nos libre de todo peligro, a fin de que podamos disfrutar de la paz que Tú nos ofreces. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo viva y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías. Cuando terminaron los festejos de la boda de Tobías y Sara, Tobí llamó a su hijo Tobías y le dijo, tenemos que pagarle lo debido al hombre que te ha acompañado y darle una buena recompensa. Tobías llamó a Rafael y le dijo, recibe como recompensa la mitad de todo lo que hemos traído y vete en paz. Entonces Rafael se llevó a los dos aparte y les dijo, bendigan a Dios y glorifíquenlo delante de todos los vivientes por los beneficios que les ha hecho y canten himnos de alabanza a su nombre. Proclamen dignamente las obras del Señor y no sean negligentes en reconocerlas. Es bueno guardar el secreto del Rey, pero es todavía mejor proclamar y celebrar las obras del Señor. Hagan el bien y el mal no los alcanzará. Es buena la oración con el ayuno y la limosna, con la justicia. Es mejor tener poco viviendo con rectitud que tener mucho haciendo el mal. Es mejor dar limosna que acumular tesoros. La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado. Quienes dan limosna tendrán larga vida. Los pecadores y los malvados son enemigos de sí mismos. Voy a decirles toda la verdad sin ocultarles nada. Les acabo de decir que es bueno guardar el secreto del Rey y que es mejor todavía proclamar y celebrar las obras del Señor. Sepan pues que cuando ustedes dos, Tobías y Sara, oraban, yo ofrecía sus oraciones al Señor de la gloria, como un memorial. Y lo mismo hacía tú. Tobit, enterrabas a los muertos y cuando te levantaste sin dudar y dejaste tu comida y fuiste a sepultar a aquel muerto, precisamente entonces yo fui enviado para ponerte a prueba. Dios me envió de nuevo a curarte a ti y a Sara, tu nuera. Yo soy Rafael, uno de los siete santos ángeles que estamos presentes ante el Señor de la gloria. Así pues, den gracias al Señor en la tierra y alaben a Dios. Por mi parte, yo vuelvo junto a aquel que me ha enviado. Ustedes escriban todas las cosas que les han sucedido y desapareció. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Él castiga y tiene compasión. Hunde hasta el abismo y saca de él. Y no hay nadie quien escape de su mano. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Si se convierten a él con todo el corazón y con toda el alma y proceden rectamente en su presencia, volverán a gozar de su mirada y nunca más les volverá la espada. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Miren lo que ha hecho por nosotros. Denle gracias de todo corazón y bendigan al Rey eterno con sus obras. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Yo le doy gracias en mi país de destierro, pues anuncio su grandeza a un pueblo pecador. Conviértanse pecadores. Obren rectamente en su presencia y espere que tenga compasión de ustedes. Bendito sea Dios que vive por los siglos. Junto a ti Jesús rezaré Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Del santo evangelio según San Marco En aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud Y le decía, cuidado con los escribas Le encantan pasearse con amplios ropajes Y recibir reverencia en las calles Buscan los asientos de honor en la sinagoga Y los primeros puestos en los banquetes Se echan sobre los bienes de las viudas Haciendo ostentación de largos rezos Esto recibirán un castigo muy riguroso En una ocasión Jesús estaba sentado Frente a las alcancías del templo Mirando como la gente echaba allí sus monedas Muchos ricos daban en abundancia En esto se acercó una viuda pobre Y echó dos moneditas de muy poco valor Llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda Esta pobreza ha echado en alcancía Más que todos Porque los demás han echado De lo que les sobraba Pero esta en su pobreza Ha echado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos meditando en estos días La primera lectura Hemos escuchado del libro de Tobía Hemos escuchado la historia de Tobí Y sabemos de que fue una persona Muy servicial Y cumplió una de las obras de misericordia Que es enterrar a los muertos Y vino su enfermedad Su ceguera Pero tenemos al ángel A Rafael Que es el que sale hoy en este episodio Y recordemos que Rafael es medicina de Dios Pedimos también la protección de Dios Por cada uno de nosotros Por las enfermedades Por el fin de esta pandemia Y hoy vemos curaciones De Tobí y de Sara Una mujer Que todos sus moridos se les moría Al acercarse a ella Pero el ángel Rafael Arcángel Rafael Ayudó a Tobía A curar A su futura esposa Y también A su papá Hoy en este relato De Tobía Finaliza Con una exhortación Que es muy importante Para todos nosotros Y Es bendecir a Dios Y proclamar Ante todo el universo Los beneficios Que Él Ha hecho Nosotros le damos gracias a Dios Por muchas maneras No solamente cuando recibimos bienes Sino cuando también las cosas No salen bien Hay que decir Bendito y alabado Sea el Señor Viene un problema Viene una dificultad Viene una bendición Viene una alegría Una gracia Como lo dice hoy Como lo dice hoy esta exhortación Este libro de Tobía Nos habla ya finalizando De que hay que bendecir a Dios Y proclamar Ante todo el universo Los beneficios Que todos Hemos recibido Uno se acuerda De Dios Cuando lo necesita Pero estamos Estamos bien Tenemos muchas cosas Y nos olvidamos de Él Y por lo bueno Y por lo malo Hay que bendecir al Señor Nuestra vida Con acontecimientos dolorosos Hay que darle bendiciones Y también con acontecimientos gozosos Esto es una llamada A ser bendecido por el Señor Por eso Él se manifiesta En su presencia amorosa Esa presencia amorosa de Dios Y hoy el libro de Tobía Habla que la fidelidad La entrega y el servicio Tiene una razón valiosa Que da gratitud Y da reconocimiento Las personas que son fieles Que se entregan al servicio de Dios Y que también son valiosas Dios los premia de muchas cosas Dios está hoy aquí Aunque muchas veces No lo veamos Porque Dios siempre ha estado Con nosotros A lo largo del camino Y cuando el tiempo Se ve difícil Y cuando el tiempo Es apretado Por eso es importante Vuelvo y repito De lo que nos habla Este libro Bendecir a Dios Y ustedes hablan Y ustedes hablan con cualquier Tipo de persona Y a Dios lo buscamos Solamente cuando estamos Apretados No solamente en la enfermedad Sino No solamente en el dolor La pérdida De un ser querido Sino a Dios En las buenas Y en las malas Porque Él siempre está Con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Hemos escuchado Al arcángel Rafael Y nos invita A alabar a Dios Cantar su maravilla Darles gracia Orando Con sinceridad Esto es lo que nos habla Hoy Esta primera lectura Que nos invita A esa bendición Siempre Bendecir a Dios Nuestros hermanos Judíos Los mayores Por las cosas buenas Y por las cosas malas Bendicen a Dios Y en el Evangelio De hoy Hemos escuchado Un Evangelio Que si uno se mete En este contexto Uno dice Las personas Que dan cantidad De dinero Eso es valioso Para Dios O no Una persona Que dio lo mínimo Y eso fue Lo que agradó A Dios Porque Dios Ve el corazón Y no ve Las intenciones Del hombre Y hoy El Evangelio Nos habla Que esta Que a pasar Necesidad Esta viuda Que pasa Mucha necesidad Ha echado Todo lo que tenía Es decir A Dios Tenemos que darle Sin regaletear Sin Ni gaja A Dios Hay que darle Todo Y en lo que Hemos estudiado La Sagrada Escritura Cuando se estudia Más que todo El Antiguo Testamento Nos habla Que todo Todo lo mejor Tiene que ser Para Dios Ahí tenemos A Caín Y a ver Recuerden La ofrenda La mejor ofrenda Fue la de su hermano Porque no le daba Lo que se dañaba Sino lo mejor Para el Señor Y hoy Esta viuda Nos da ejemplo De que dio Todo lo que tenía Para vivir Y Jesús mira El corazón De esta pobre Viuda Que Que ha dado Todo lo que tenía Pero Jesús ve El corazón Y no ve Las intenciones De los hombres Porque la mirada De Dios No es como La mirada Del hombre Pues el hombre Mira la apariencia Y Dios Mira El corazón De las personas Su generosidad Revela En primer lugar No se siente Dueña Ni siquiera De lo más básico De lo que tiene Para susistir Todo es dar Y nada Le pertenece Por eso La ofrenda De esta mujer No busca El aparentar Sino Un abandono Confiado en Dios Ofrece su vida Su seguridad Sus preocupaciones Para apoyarse Solamente En el Señor Muchas personas Pueden dar Demasiado La proporción Pero Dios No mira La cantidad Sino Dios Mira El corazón Lo que pasa Con esta viuda Ella dio Todo lo que tenía Y por eso Dios Vio su corazón Muchas personas Dieron demasiado Y Jesús Se fijó En lo mínimo En lo que esta persona Pudo dar Para agradar A Dios Por eso Es importante Esta generosidad Y la generosidad Purifica El propio corazón La honradeza Trae Vida Abundante Como Valora Dios Las ofrendas De cada uno Porque Algunas personas Padre Yo doy El diezmo O yo doy Colaboro Con la iglesia O doy Las flores Toda la semana Pero es lo que Dicta su corazón No porque Lo hacemos Para agradar A las personas Sino todas estas cosas Las hacemos Para agradar A Dios Por eso ¿Cómo valora Dios tu ofrenda? ¿Será que la ofrenda Mía Es lo que me sobra? Es lo que Y eso puede ser Que no le agrade A Dios ¿Y cómo Valora Dios? Dios valora Respetando La La libertad De cada persona Y lo profundo De Dios Es su mirada Divina ¿Cómo valora Dios Las cosas? No No le interesan Las cantidades Sino La proporción Una persona Que da Todo lo que tiene Y esa persona Es bendecida Por Dios Y el ejemplo Tenemos en muchas personas Padre Yo regalé Tanto Y el Señor Me dio Más del ciento Por uno Dios nos bendice Cuando lo damos De corazón Y no por aparentar Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos Amén Oración de los fieles Con la humildad Y la confianza Que el Evangelio Nos habla hoy Presentemos a Dios Padre Nuestras súplicas Por la Iglesia Signo de la salvación Para todas las gentes Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los adeptos De todas las religiones Que invocan Al Dios desconocido Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los que no pueden orar Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por nosotros Que repetimos En el momento De comulgar Las palabras Del centurión Y queremos imitar Su fe Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Que hemos traído Cada uno de nosotros A la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén También Quienes nos escuchan A través de Radio Natividad Y las diferentes redes sociales Para que Dios Nos anime Nos pase sanando Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el aniversario Número 11 De Radio Natividad La emisora católica Del Táchira La que nos catequiza Y la que nos indica El camino Para seguir A Cristo Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las intenciones Monseñor Mario Moronta Por las personas Que participan Del Santo Rosario También Por la paz De Jerusalén Colombia Y Venezuela Y el mundo entero Por la salud mundial Y por la salud corporal Y espiritual De José Ricardo Bustamante Ochoa Por Adriana Servitán Por la salud De Humberto Caña Y la pronta Recuperación De Carlos Paulina Y Trujillo Roguemos al Señor Se lo pedimos Señor Por nuestros hermanos difuntos Por el Padre Steven Por Carmen Emilde Por Yomaira Luz Juan Andrés Duque Rubén Darío Duque Balbina Ruiz Tulia Caña De Tamara Isabel Cristina Y Anunciación Orduz Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Te lo pedimos A Jesús Tu Hijo Amado Que vives y reina Por los siglos De los siglos Amén Con Su cuerpo Y su sangre Allí el signo De su amor Con el pan Y el vino Jesús Nos entregó Su cuerpo Y su sangre Allí el signo De su amor Toma Y come Este es mi cuerpo Que se entrega Por ustedes Hagan esto En recuerdo Mío Toma Y bebé Esta es mi sangre Que será Derramada Por todos Los pecadores Orar hermanos Para que este Sacrificio Mío y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Al venerar Con la memoria De la madre De tu hijo Te rogamos Señor Que la ofrenda Que te presentamos Nos transforme Por tu gracia En oración Viva y continua Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hasta el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Te damos gracias Padre de bondad Y te glorificamos Señor Dios Del universo Porque no cesa De convocar A hombres De toda raza Y cultura Por medio Del evangelio De tu hijo Y los reúne En un solo cuerpo Que es la iglesia Esta iglesia Verificada Por tu espíritu Reflandece Como signo De la unidad De todos los hombres Da testimonio De tu amor En el mundo Y abres A todas Las puertas De las esperanzas De esta forma Se convierte En un signo De fidelidad A la alianza Que has sellado Con nosotros Para siempre Por ello Señor Te enaltece El cielo Y la tierra También nosotros Unidos a toda la iglesia Proclamamos El himno De tu gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Digno de alabanza A el poder El honor Y la gloria Oh sana Oh sana Oh sana Oh señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh señor Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene Y en el nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh señor Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh señor Oh señor Te glorificamos Padre Santo Porque estás siempre con nosotros En el camino de la vida Sobre todo cuando Cristo tu Hijo Nos congrega Para el banquete Para el banquete Pascual de su amor Como hizo en otros tiempos Con los discípulos De Maús Él nos explica Las escrituras Y parte para nosotros Y parte para nosotros El pan Te rogamos pues Padre Todopoderoso Que envíe tu Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con su discípulo Tomó pan Te dio gracia Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con las plegarias De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra Reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado La vida nueva Y ha sido Glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre Santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre el camino Hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros El espíritu Del amor El espíritu De tu hijo A que nuestra Iglesia De San Cristóbal Se renueve Constantemente A la luz Del Evangelio Y encuentre Siempre nuevos Impulsos De vida Consolida Los vínculos De unidad Entre los laicos Y los pastores De tu iglesia Entre nuestro Obispo Mario Moronta Su auxiliar Juan Alberto Ayala Y sus prevíteros Y diáconos Entre todos Los obispos Y el Papa Francisco Que la iglesia Sea En medio De nuestro mundo Dividido Por las guerras Y discordia Instrumento De unidad De concordia Y de paz Acuérdeme También Padre De nuestros hermanos Del Padre Steven De Carmen Hermilde De Yomaira De Juan Andrés De Rubén Darido De Balbino Tulia Isabel Cristina Y Anunciación Que murieron En la paz De Cristo Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Almítalos A contemplar La luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Reciernos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires San Juan De la Cruz Santa Teresa Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Onipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos Con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hagase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos Los males Señor Y concedo La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegido De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas En cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén La paz Del Señor Este siempre Con todos Ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado Que quitas el pecado Danos la paz Danos la paz Danos la paz Tu paz Hermanos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichoso los invitados A esta cena Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme ¿Y a nosotros? Que quita la paz De que, en mi casa Gracias. 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 Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no me verán. Hasta que se cumpla así lo que está escrito. Y les dijo, comandes de pan. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de sus pecados. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. El momento de la acción de gracia, de darle gracias a Dios por su cuerpo, por su sangre, por esta eucaristía, por su palabra, por las personas que no pueden recibirlos sacramentalmente, pero hacen su comunión espiritual. Gracias Jesús porque se hace presente con el cuerpo, con la sangre. Y también le pedimos por aquellas personas que se unen a tu palabra, que se unen también a este santo sacrificio. Gracias también porque hoy nos ha regalado tu palabra y nos ha enseñado a ser generosos, a darle lo mejor a Dios. Dios, no las migajas, no las sobras, no lo que está dañado, sino lo mejor para Dios, porque eso es lo que llega al corazón de Dios. Muchas veces nosotros damos la sobra y pensamos que estamos dando grandes cantidades o porciones y Dios mira, es el corazón del hombre. Por eso te bendigo y te alabo en este día. Pedirle también a nuestra Madre Santísima por intercesión de María Santísima, que nos ayude a caminar con Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de la mente. Señor, oremos que el santo sacramento que hemos recibido, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que nos hizo a cada uno de nosotros discípulos suyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La bendición la vamos a hacer con el Santísimo por ser el primer sábado del mes y recibimos siempre la santa bendición y vamos a prepararnos para exponer el Santísimo, hacer las oraciones eucarísticas para recibir su santa bendición. Alma de Cristo, santificano. Cuerpo de Cristo, salvo. Sangre de Cristo, embriáganos. Agua al costado de Cristo, lábano. Pasión de Cristo, confórtano. Oh, mi buen Jesús, óyeno. Dentro de tu llaga, se escóndeno. No permita que nos separemos de ti. Del enemigo malo, defiéndanos. En la hora de la muerte, llámenos. Y mándanos ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación de la alma mía. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Vamos a cantar el Tantunergo. Tantunergo sacramentum venere murcer nui, et anticum documentum novoscedad ritui. Prested fide suplementum sensum defectui. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. comparsit la audacia. Amén. Le dice el pan del cielo, que contiene en sí todo deleite, oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a recibir la bendición al sonar la campana varias veces, para que haga su desvida reverencia, se puede ensantiguar. La bendición la vamos a recibir con Jesús presente, vivo, en la Sagrada Comunión, en la Santa Hostia. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su Sacratísimo Corazón. Bendita sea su Preciosísima Sangre. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la Exelta Madre de Dios María Santísima. Bendita sea la Exelta Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su Santa Inmaculada Concesión. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea San José su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en su santo. Señor, danos Sacerdote. Señor, danos Sacerdote Santo. Señor, danos Mucho Sacerdote Santo. Señor, danos Mucho Sacerdote Santo. Señor, danos Mucha Religiosas y Religiosos Santo. Señor, danos Mucha Religiosas y Religiosos Santo. Señor, danos Mucha Familia Cristiana Buena y Santa. Señor, danos Mucha Familia Cristiana Buena y Santa. Señor, danos La Paz. Señor, danos La Paz. Señor, bendice a Venezuela. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Reinarás, oh rey bendito, pues tú dijiste, reinaré. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dulce esperanza, y al alma llena de placer. Habrá por fin paz y bonanza, felicidad habrá doquier. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás, dichoso eres, dichoso pueblo con tal fe. Será tu cruz, nuestra bandera, tu amor será nuestra ley. Reine Jesús por siempre, reine tu corazón. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. En nuestra patria, en nuestro suelo, es de María la nación. Tú reinarás. Jesús cada mañana despertaba presuroso, y a todo el que veía su noticia le anunciaba. Y cuando anochecía regresaba sudoroso, junto con sus amigos su noticia comentaba. Jesús con su noticia los caminos recorría, tres años eran poco para el fuego que llevaba. Los cerros y los valles a pie los caminos caminaban, y con su gran noticia los lagos navegaban. ¿Qué noticia es, Señor Jesús? 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 Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.